El caso de Sandra Elizabeth Castellanos. Es hermano del señor José Luis Mijangos Contreras. Mónica Elizabeth también fue contratada por Mijangos. No solo porque fue su jefe de mirada, sino además porque lo une a él un vínculo de parentesco, ya que su padre, David Guzmán Contreras, es hermano del señor José Luis Mijangos Contreras. En el estado, cinco empleados del IGS de Quetzaltenango fueron capturados por fiscales del Ministerio Público. A los detenidos se les señala por autoridades del IGS de cometer fraude, incumplimiento de sus deberes, abuso de autoridad y también asociación ilícita, de acuerdo con las investigaciones. Y es que se otorgaron contratos a la empresa SEMO sin cumplir con los requisitos que establece la Ley de Compras del Estado. Pon atención usted a esta noticia. El Juzgado de Primera Instancia Penal de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente ordenó la captura de José Ángel Santos Vásquez, director de la unidad del IGS en Quetzaltenango, el Dean Estuardo Chitumul del área financiera, Alba Julia Áviles, Blanca Lidia Alvarado y Kendi Leticia Castro, cada una de ellas secretaria. Las capturas responden a las denuncias por parte del Seguro Social en las que cada uno de los empleados es señalado de cometer fraude, incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y asociación ilícita, esto de acuerdo a las auditorías realizadas por el Seguro Social a las 26 unidades. Es un caso muy importante porque es un caso respecto de servicios contratados. Se presentaba tanto el hecho notorio de querer beneficiar a este ente en particular, por un lado, y por el otro, en la prestación de los servicios, inclusive habían dictámenes en los cuales se determinaba de que dicho proveedor no tenía ni las condiciones mínimas como para poder prestar los servicios ofrecidos. Dentro de las pesquisas del Seguro Social, se evidenció que el proveedor trabajaba con esta unidad desde el 2012, terminando su relación de licitación en mayo del 2015, pero la unidad continuó su relación con el proveedor un año después, sin haber efectuado un evento de licitación y contratación, de lo cual los cinco capturados obtuvieron beneficios de la empresa. El Ix también añadió a su investigación tres denuncias de los afiliados en contra del mal servicio de la empresa y negligencia médica. Ya tenemos suficientes indicios que podrían en un momento dado llegar a determinar la responsabilidad de estas personas en la comisión de los delitos que se les están sindicando. El Seguro Social aseguró que dentro de las investigaciones a las 26 unidades se han detectado casos similares en otros departamentos, por lo que estarán ejecutando más denuncias penales en contra de las personas responsables. A continuación le presentamos un reportaje que revela la manera como ocurren ilegalidades en las afueras del muro perimetral de la cárcel Pavón. Es el tema que hoy estamos tocando. Esta cárcel está ubicada en Fraijanes. De esta manera, los centros carcelarios continúan siendo manejados por los mismos internos que están dentro del penal. El reporte del reportaje especial. Por este camino, los vecinos han visto agentes del sistema penitenciario e incluso elementos del ejército pasar cargamentos de bebidas alcohólicas, televisores, microondas, refrigeradoras, drogas e incluso armas de fuego. Nosotros hemos tenido ese problema de que nosotros miramos cada requisa. La requisa que viene al día siguiente, vienen 5 o 7 taxis para adentro. Hay personas que nos han amenazado, han venido a amenazarnos, han venido a extorsionarnos, han venido a decirnos un montón para que nosotros no nos metamos hasta ese punto. Sería algo más intenso entrar en esa profundidad, porque usted sabe que nosotros, así como estamos aquí como vecinos, nos arriesgamos, nos exponemos, porque nos lo han dicho, ¿verdad? Los mismos policías que nosotros hemos topado, que llevan cargas para adentro de licor, de droga, de televisiones, de computadoras, de teléfonos, de todo, ¿verdad? Ellos tienen allá una garita, pero aquí está libre. En el recorrido que hicimos, en ningún momento encontramos agentes de seguridad, pero pudimos confirmar la forma tan sencilla en que ingresan al interior de estos centros carcelarios. Al caminar por los alrededores de las prisiones, observamos caminos ya formados, entre un área boscosa y lo más grave, la decadencia de la seguridad. En la actualización, al último mes, es de 3.460 elementos. De estos, 525 son mujeres, pero algo importante, de estos 3.460 se divide, en este caso, en dos grupos. El 50% es el que está vigente en funciones y el otro porcentaje se encuentra en descanso, ya que es el turno de 8 por 8. Al hablar de la mitad de 3.460, esta cantidad de elementos está designada según necesidades a nivel nacional de 21 penales. Obviamente, hay un aspecto de carencia de recursos humanos versus población reclusa, el cual se suple con el apoyo que brinda el Ministerio de Gobernación en el acompañamiento de la Entidad Hermana de Policía Nacional Civil para acuerpar, que no es realmente operativos, traslados y algunos aspectos de prevención externa a estos centros de detención, y también el apoyo que nos brinda el Ejército de Guatemala en la custodia perimetral externa. Estos son los policías, estos son los policías que están entrando a las cosas, y estas personas aquí los están deteniendo. Entonces, estos son los policías que están deteniendo a las cosas, y que entran las cosas para abajo. Tómenla, agárrenme la cara, volteame a ver, volteame a ver, hijo de la mierda. Ahí, hijo de la mierda, yo te tengo agarrado, m****. Ahí vas a agarrar, ya se cae, agarre ese hijo de la mierda, agárrenlo ahí, agárrenlo, 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 agárrenlo. Pocos metros más adelante nos sorprendió un camino que guiaba directamente a una de las torretas de seguridad perimetrales. Es evidente que este camino es bastante transitado. Nuestro camarógrafo, el primero en llegar a esta área prohibida, tuvo una oportunidad como pocos. Esta es en la manera que pensamos que entran los ilícitos hacia los centros preventivos. Pavón, Pavoncito, Frejanes 1 y Frejanes 2. A mis espaldas, una torre de control, una torre de control, de control, de control. ¡Gracias! 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 Fotografías que obtuvimos de testigos muestran a agentes del sistema penitenciario sacar de un taxi utensilios que no pueden ser identificados. Luego, de forma sospechosa, se dirigen hacia el mismo camino que recorrimos e ingresan al interior de las cárceles de Frejanes, donde guardan prisión 4.628 reos. En este video se observa a tres soldados en la comunidad que sortean un cerco con una carga desconocida. Los vecinos aseguran que llevaban licor. Se entiende que una perimetría penitenciaria debe tener determinados efectos de contención físico o de monitoreo perimente. Ya sea física o no física, el nivel de contención perimetral los posee en los centros de detención. Al hablar de física, pues obviamente estamos hablando a nivel muy general, es el tema de perimetría con algunas mallas en algunos centros penales que poseen mallas electrificadas, otros tienen muros de contención, otros que no tienen estas estructuras tienen lo que es la participación y apoyo de entidades de acompañamiento como es el Ejército de Guatemala. Por esta razón los vecinos del asentamiento se encuentran atemorizados e indignados, ya que durante años han atestiguado estos actos ilegales que las autoridades no han resuelto mientras la zona permanece sin resguardo. Pero los pobladores del asentamiento exigen al menos un muro de concreto que pueda separarlos de los reos y sentirse más seguros. El tema de la denuncia, datos precisos que permitan también generar acciones o que se ubiquen puntos estratégicos que actualmente puede que estén en proceso o aún no han llegado de manera formal como denuncia, hacerlas llegar al sistema penitenciario y se buscan las acciones inmediatas. Siete de la mañana con dieciocho minutos cambiamos.